Vamos ahora, si les parece, con lo de Liga Nacional. Hoy el plantel de comunicaciones visitó al Deportivo Coatepeque. Revisamos los árbitros, Sandy, para el compromiso y también las alineaciones. Empezamos con la alineación de Coatepeque, Sandy. Sí, con Guzmán, Antunes, Mira, Vázquez, Betancur, López, Zamora, Ochaeta, Lang, Barrios, Tomás y todos ellos dirigidos por Silvio Fernández. Las Serpientes, que en casa no pudieron, ante un comunicaciones que con gol del escano saca tres puntos importantísimos. Y la alineación por parte del equipo Albo, con Barrios, González, Gordillo, Mena, Espino, Domínguez, López, Arabia, De la Cruz, Aguilar y Anango. No, todos dirigidos por el profesor Iván Franco Sopeño. Y los árbitros para ese compromiso, Luis Escobar, Raúl Jiménez, Dustin Acutá y Abraham Gómez. Este partido que se llevó a cabo precisamente esta tarde a las 15 horas con un resultado, como les decía, a favor de comunicaciones. Ahí, Milton, la salida de los equipos y también, por supuesto, los cuatro árbitros encargados del mismo, del partido. Y empezaban las acciones en este compromiso. Partido de la jornada número cuatro que estaba pendiente por disputarse comunicaciones con este remate que se iba desviado. Y Cuatepeque que no se lo iba a poner sencillo con un buen marco de aficionados. Y allá en aquella esquina, los aficionados de comunicaciones porque se permitió por parte de la Liga Nacional el ingreso de los dos equipos con afición. En este remate bien Arnold Barrios para salvar a su equipo. En esta incursión que tenía Ian Tomás, pelota para Nango. No domina y de pierna derecha al poste y hacia afuera. Qué buena jugada la del ecuatoriano en el segundo tiempo. Estas son acciones en ataque de Cuatepeque. Tiro libre a las afueras del área. Remate y Barrios bien en esa porque la pelota supera la barrera. La incursión por la izquierda y el remate que se lleva arriba de parte de Steven Robles. Otro balón largo. Lo vuelve a tomar el conjunto crema. Centro pasado y Lescano aparece para anotar al 61. El gol que hoy tiene como co-líder. Con un gol de diferencia antigua supera a comunicaciones en lo más alto de la tabla de posiciones. El centro es perfecto. El centro es preciso. Y con ello Lescano con una buena definición. El 1 a 0. Cuatepeque que iba a intentar por todos los medios encontrar el gol de la igualdad. En esta se le iba la pelota a Arnold Barrios. Afortunadamente para él, sin mayor inconveniente y sin consecuencia, Comunicaciones le gana prácticamente la serie. Le ganó en el primer partido y luego en esta segunda vuelta al equipo de Cuatepeque. No, le gana el juego de la segunda vuelta y le gana este de la pelota. Es verdad. Digamos, en el Doroteo sabemos que sabe cómo jugar ahí. Próximamente lo hará en el Cementos Progreso, donde creo que la grama artificial Sandy le permitirá de alguna manera jugar bien, pegadito al pie, como lo sabe hacer el plantelalbo. También se lograron adaptar de buena forma al estadio Carlos Salazar y Joén Mazatenango, que tiene sus pros y sus contras. Y ahora vemos que también se adaptan en este estadio el Israel Barrios, que de igual manera, como lo vemos en la imagen, tiene sus dificultades para poder encarar ahí un partido. Y lo han hecho en otros lados. Entonces, cuando ves que Comunicaciones, no desde ahora, sino desde hace ya varios torneos, que saca puntos de visita, como lo hace muchas veces de local, te das cuenta que es el plantel que mejor se adapta a los estadios de la Liga Nacional. Porque si vamos a eso, Sandy, y hacemos una historia breve de los torneos cortos, de los últimos cinco, ¿cuántos resultados Comunicaciones obtiene en condición de visitante? Triunfos y empate. Significa que es el que mejor se adapta a las diferentes canchas del país. Y para respaldar su comentario, creo que también, si hablamos de eso, lo bien que le va a Comunicaciones cuando visita a Municipal en la Casa de los Escarlatas. Entonces, creo que a Comunicaciones le va... Y en Antigua, y en el estadio Santa Lucía, en Malacan. Pero ya hablar del clásico, ganárselo muy seguido a Municipal en Casa, yo creo que eso ya es un dato mayor, ¿verdad? Ahora, hablando como le fue hoy a Comunicaciones, me parece bien, yo creo que usted hacía énfasis en algo en su intervención, que voy a estar totalmente de acuerdo. Creo que Comunicaciones de a poco le ha ido dando la vuelta a la página de la eliminación en el certamen internacional. Creo que eso le ha venido bien y sobre todo que está empezando esa escalada en una parte muy importante del torneo. Vuelve a tener para mí Comunicaciones sinergismo entre sus futbolistas y el fútbol que generan en conjunto y creo que eso le viene bien a Comunicaciones. Ahora, hablando y regresando al tema de las canchas, Pedro, va a ser un reto, ¿verdad? A ver cuando empiece Comunicaciones a asumir en la pedrera cómo va a asumir precisamente esto, si va a continuar en esa senda de que los estadios parecen no afectarle o por ahí podría venir... ¿Se dice por la grama artificial? Sí, por ejemplo, hay jugadores, por ejemplo, en el partido contra Malacateco se analizaba si realmente podía jugar Rafa, porque hay que recordar que no a todos les viene bien, porque hay lesiones que están ahí guardadas, ¿verdad? O que están estancadas, por decirlo de alguna manera. La granza de Cementos Progreso, recuerde que fue remozada, es de muy buena calidad, pero entiendo lo que dice, sí hay que saber administrar en ese caso los minutos, ¿verdad? Las cargas, los minutos y demás. Ahora, Milton, revisamos cómo queda la tabla de posiciones, porque con esto Comunicaciones le mete más presión a la antigua GFC. Sí, porque Antigua está con 21 puntos en el primer lugar y diferencia de más 7. Comunicaciones lo empató, 21 puntos y diferencia de más 7, pero el equipo de Antigua ha metido más goles. Esos 14 contra los 13 de Comunicaciones. Misco está tercero con 19 unidades, cuarto está Cobán con 18, quinto Municipal con 16, sexto Xina Bajul con 14, séptimo Malacateco con 13 y octavo Achuapa también con 13. Luego, fuera de los puestos de clasificación, Guastatoya tiene 12 puntos, Xelajú es décimo con 12, Zacapa tiene 5 y Coatepeque cierra con 4. La tabla acumulada por el descenso. El equipo de Coatepeque hoy, pues prácticamente fue una despedida más en ese camino casi inexorable hacia la primera división. Coatepeque, 15 puntos, estoy en la última casilla. Luego está Zacapa en la penúltima con 27, a 3 de Xina Bajul que tiene 30 y a 4 de Xelajú que tiene 31. Guastatoya, yo no sé si decir que puede sentirse tranquilo, pero creo que por ahí, por una esquinita podría voltear a ver esa casilla del descenso. Sí, yo creo que de reojo, si entra en el panorama de Guasta, Pedro, porque vea, Xela tiene 31, Guasta tiene 35, Guastatoya no está siendo ese animador del torneo, uno realmente no sabe qué esperar de Guasta. O usted tiene esa misma sensación de Guastatoya en otros torneos que inevitablemente, y aunque uno no quiere ser chocante porque respeta a todas las aficiones, pero en cada duelo uno siempre sabe que llega alguien como favorito. Hoy no podemos sentenciarlo hacia favor de Guasta siempre. No, y ¿sabes qué quería yo agregar en el tema de comunicaciones? Que hablábamos hace un par de semanas que le tocaba enfrentar una gira de cuatro partidos en condición de visitante y que iban a ser de alta exigencia, tomando en cuenta los rivales y las canchas a donde iba. Ya salió de dos, ya salió de la de Malacateco con tres puntos y ya salió de la de Coatepeque con otros tres puntos. Ya lleva seis, ya va por el 50% de esa gira. De esa gira de cuatro, insisto, de la que tanto platicamos que íbamos a ver para qué iba a ser el termómetro, mejor dicho, para qué estaba hecha la comunicación después de la eliminación y después de estos partidos. Creo que esa reactivación anímica y todo lo que ustedes exponían, ahí se está empezando a demostrar. Sí, a mí me parece que el camino va de esa manera para esa capa complicadísimo. Es más, Comunicaciones entrará también en el mes de abril a tener varios juegos de manera continua. Sí. Porque ahora creo que reprogramaron el juego que tenían ante los Gai. Sí, para el día tres. Para el día tres de abril, es decir, después de la semana mayor. Jugarían el miércoles santo todavía y luego ese juego de reprogramación de los Gallos del Deportivo Zacapa. Sí, me parece que el mes de abril dicta mucho para Comunicaciones y para Municipal. Los rojos tienen una cantidad de partidos en el mes de abril, Comunicaciones va por los mismos. Cinco los cremas. Bueno, ahí está, para que te des una idea. Y aparte, está el clásico. Pensemos que llegaran a la final. Estamos hablando de qué, 40, 45 días, 12 partidos. Porque quedan todavía seis de la clasificación y los que pensamos que van a llegar a la final, que pensemos que ellos lo van a hacer, ¿verdad? Entonces, imagínense qué cantidad de partidos en cuánto tiempo. Sí, porque fíjate que Comunicaciones, su siguiente juego es el día 27 de este mes de marzo de visita en Antigua. Luego, el día 3 de abril va a Zacapa. El día 6 recibe a Misco. El día 14 va a Huasta. Y después tiene el clásico de local y de local también con Gachuapa. El 17 y 21 respectivamente. Entonces, son cinco partidos en el mes de abril. También es un mes que se les va a hacer corto. Por eso les decía que es un mes cargado para los dos clubes. Sí. Y otra cosa, ¿verdad? Si vemos los resultados que Comunicaciones obtiene cuando tiene un mes cargado, normalmente le va bien. Sí. No estoy diciendo otra cosa más que basado en los números. ¿Te recordás cuando estaba en el torneo centroamericano de clubes? Sí. En aquella liga con Cacafa antes. Y le caían juegos continuos entre el mes de agosto, septiembre, octubre y remataban bien. Y luego estaban en finales, ¿es cierto? Por ahí a lo mejor perdieron en algunos casos las finales, pero estaban ahí. Yo sí creo que a Comunicaciones, si le preguntan al plantel Crema eso de tener juegos continuos, pareciera que no lo toman a mal. Como que lo reciben bien porque agarran ritmo. Sí, es que hay un trabajo en la parte física bien especializado seguramente por parte de Comunicaciones, Pedro, porque más allá de todo lo que puedan generar futbolísticamente, hoy sabemos todos que el fútbol es físico. Y yo creo que Comunicaciones en eso lo refleja. Está muy bien asesorado en esa parte y creo que en eso es donde deben de también poner énfasis los equipos. Sí, imagínate cómo estos equipos con estas cargas de partidos van a llegar al cierre del torneo. Y después del cierre del torneo, unos cuantos días, campamento en Estados Unidos y eliminatorio. Sí, totalmente. Bueno, iremos a la pausa, si les parece, tiempo de mensajes. Regresaremos para hablar de Misco Antigua y Cobán, también de Municipal. Y echaremos un vistazo precisamente al calendario Escarlata. Mensajes y estaremos de vuelta. Estamos de regreso y bueno, es momento de analizar un poco los primeros lugares. A ese lugar al que hoy Comunicaciones llegó con la posición número 21, pues está peleando y es el más cercano perseguidor del que hoy es el líder que es Antigua. Pero ahí cerquita también se encuentra el Deportivo Misco. Yo quiero preguntarle a mis compañeros, empezó con Pedro, porque ya vimos que Misco tuvo el liderato en una jornada. Que es el equipo que más hace que pese su estadio, que no pierde el Deportivo Misco, que ha ganado en el Santo Domingo de Guzmán. Pedro, ¿está Misco para pelear? ¿Cómo mirás el cierre del Deportivo Misco? Sí, Misco está para pelear, sin duda alguna. Me parece que lo ha hecho bastante bien. Lástima que solo estuvieron una semana en la primera posición y luego entregaron ese primer lugar. Pero, a ver, como el fútbol no se mide por el ayer, se mide por el hoy. Hoy no es primer lugar. Y yo lo que quisiera es que Milton, el equipo de Misco, rematara bien la fase de clasificación. Que no vaya a empezar en estas últimas jornadas con resultados irregulares, que ya se ven clasificados, porque clasificará la fase final del Deportivo Misco, por los números que tiene. Y que comiencen a entender que bueno, el torneo así es, y que en la fase final todos entran con las mismas posibilidades. Porque si empezás a analizar así el torneo, juega en tu contra, porque vas a comenzar a bajar nivel. Yo quisiera que el equipo de Misco en realidad peleara el primer lugar. Que otra vez llegara a esa primera posición, que se mantuviera más tiempo, porque así van a llegar más competitivos a la fase por el título. Pero si por ahí se dan cuenta que ya el primer lugar de a poco se le va de las manos, que en este momento no es el caso. Pero si caen en esa irregularidad, de pronto van a buscar una justificación y van a decir, bueno, el torneo permite pasar tercero, cuarto, que igual vamos a la fase final. Porque entonces te va a costar más encontrar nivel para la fase de los cuartos de final. Entiendo que esto no es una regla, porque lamentablemente a Chuapa echa a perder este mi comentario, si nos vamos al torneo apertura anterior. Porque a Chuapa primer lugar, remató bien, brillante actuación de a Chuapa en la fase de clasificación. Y en la serie ante Shela, pues que no pudo. Y se vio muy mal. Ese es un ejemplo a no seguir. Yo lo que quisiera es que la regularidad de Misco no culminara en esta fecha, sino se mantuviera. Y sí, lo veo compitiendo. Lo veo incluso en semifinales. Ahí podría recalar el Deportivo Misco. Siempre y cuando nos dé señales del Misco que vimos semanas atrás, ya para el siguiente. Ahora, Sandy, ¿cómo ves tú al Deportivo Misco también? La pregunta va por lo mismo. Recibe a Shinabajul, visita a Coatepeque, luego recibe a Malacateco, luego con comunicaciones tiene un partido como visitante. El Deportivo Misco recibe a Cobán y cierra de visita en Shela. Yo no tengo mucho que agregar. Creo que Pedro ha mencionado todas las aristas en el comentario posibles. Y voy a estar totalmente de acuerdo con él. Yo creo que sería descabellado descartarlo cuando incluso matemáticamente le es posible, pero por completo. Porque por suerte no se ha alejado mucho de esos puestos importantes. Pero creo que sí, necesita mantener e incluso agregarle un plus a esa regularidad que le permitió de alguna manera saltar en la tabla de posiciones en lugares importantes. Futbolísticamente, yo todavía no creo que haya que entrar en pánico, ni creo que Misco ha bajado su nivel. Creo que hasta este momento son esos resultados incómodos, pero que hasta cierto punto son naturales en el fútbol. No se gana todo el tiempo, pero creo que si en este momento hay que tener regularidad, debe de ser ya, ¿verdad? Porque las jornadas se agotan y Misco no puede permitir bajar mucho. Porque si no, dos jornadas que no saques buenos resultados y estamos hablando que ya hasta estás viendo si estás en los clasificados o por ahí salís de los ocho privilegiados. Bueno, y ahora el otro equipo. Vamos a hablar de Antigua Guatemala. El equipo que hoy es el líder. El equipo que hoy es el único que depende de sí mismo para poder ganar la fase de clasificación. Antigua Guatemala. Me llama la atención una cosa junto que tiene Antigua y Misco en común, que los dos tienen juego directo con comunicaciones. Y eso puede marcar muchas cosas. Antigua recibe a Coatepeque, luego va a Malacateco, luego recibe a Comunicaciones, va a Cobán, recibe a Xela y cierra en Shinabajur. Sandy. Ay, ¿por qué me manda mi primer señor? No, 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 porque empezamos allá y ahora... Me quiere copiar el comentario. Y ahora inicio contigo, porque Pedro decía regularidad, creo que tú también lo mencionabas. Sí. Pero este es un equipo que ha sido muy... Bueno, en casa ni siquiera ha recibido gol y ha ganado. Y luego afuera ha ido a ganar, no solo empatado. Entonces yo hoy veo a la Antigua el equipo más regular del torneo. Sí, lo que pasa es que tal vez la primera vuelta no fue la mejor, pero estamos hablando que empezó a enrutarse en ese camino correcto, modificando su esquema, encontrando gracias a cierto punto, ¿verdad? En ese esquema que ahora utiliza Dwight y que identifica mucho a la Antigua. Tiene jugadores que han sido importantes a pesar de los que se fueron, ¿verdad? Y yo ahora creo que además de agregar eso a toda esa dosis futbolística que está utilizando de buena manera el equipo de Antigua, hay buenas noticias. Se recupera a Bradley, dicen que lo está haciendo muy bien en los entrenamientos y teniendo a Bradley, yo creo que el aporte ofensivo que va a generar para el equipo de Antigua va a ser aún mayor. Entonces, si hay para mí un equipo que tiene serias condiciones para quedarse con ese primer lugar, yo creo que es el equipo de Antigua. Pedro, ¿ves a Antigua también ahí manteniéndose de la mano de Dwight Pesarosi? Que me alegra muchísimo que sean dos técnicos nacionales de los dos equipos que acabamos de recientemente hablar, uno Chapa Benítez con Misco y ahora Dwight Pesarosi con el equipo colonial. ¿Los ves ahí? ¿Los ves peleadores? ¿Los ves luchando como esos Antigua que ya fueron campeones? Bueno, hasta el momento lo ha demostrado. Pero creo que Dwight está claro en algo, porque jugó al fútbol, porque estuvo en selección, que el fútbol es de día a día. Y ya lo pasado pasado suena a canción, pero es cierto. O sea, ellos están en este momento en la parte alta de la tabla por diferencia de goles, que vemos que se escasa esa diferencia. Bueno, por goles anotados, ¿verdad? Sí, es uno más. Uno más sobre el plantel de comunicaciones. Sí, yo creo que Antigua fue entendiendo lo de Dwight Pesarosi. Tal vez tuvo momentos difíciles. Desde que Dwight llegó a hacerse cargo de la Antigua GFC como entrenador, como primer entrenador, este es su mejor momento. Y lo refleja el equipo. Yo comienzo a ver a Antigua con un fútbol alegre, dependiendo no solo del Sheik Hernández, hay otros. O sea, si el Sheik a veces no puede, hay otros dos, otros tres que resuelven. Tienen un medio campo que aporta gol, una defensiva que aporta gol. Entonces, estamos hablando que el equipo comienza a tener el engranaje que desea Dwight. Recordamos que antes Antigua pasaba mucho por un delantero, que era el que más goles. De pronto llegaron otros dos, ya eran tres delanteros. Hoy me parece que... Porque, a ver, Romario terminó siendo delantero en algún momento, ¿correcto? Sí. Bradley también, y antes estaba... Bradley. No, ya lo mencioné. Lucas Gómez. Lucas Gómez, por eso decía, en su momento fue Lucas Gómez, después llegaron estos dos, y fueron tres los que aportaban en la parte ofensiva de Antigua, digamos, en otros torneos. Pero en este, ya ves que los goles los reparten en varios jugadores del grupo. Sí, incluso hasta los defensas. Hasta los defensas. Sí. Eso te hace más sólido también. Si no aporta el delantero, vendrá un mediocampista, un defensa, y te resuelve el juego. Y por otro lado, veo que están unidos. Yo siempre he dicho que lo peor que le puede pasar al fútbol es que un equipo no esté en sintonía, que no vayan al mismo camino. Hay fisuras, hay enojos, hay molestias, este dice esto, este dice aquello. Incluso a veces los que no tienen la facultad de unir, sino de destruir, no les queda otra que unirse. Porque si no quedan tan en evidencia, que los demás los señalan y los toman hasta de responsables o de culpables. Creo que en el caso de Antigua van en un muy buen camino. Y sí, los veo fuertes, pero dependen del partido que viene siguiente y así hasta terminar la jornada 16. Y otra cosa, pareciera que el torneo comienza a girar en que todos a frenar a comunicaciones. Sí, parecía. Porque Misco jugará ante quién, en algún momento. Con comunicaciones. Antigua ante comunicaciones. Si el equipo crema supera a los chicharroneros y luego supera a los aguacateros, no lo frena nadie. Así que estos dos tienen la tarea de frenar a quienes hemos visto que son los salvos que van en ascenso. Va a estar interesante el cierre. Pero sí, yo veo Antigua metido en semifinales también. Bueno, y un equipo que ha venido haciendo las cosas bastante bien, hasta que lamentablemente, no quiero decir que eso es la razón, pero hay un punto que coincide en la lesión de su delantero titular, su estrella, que es Diego Casas, y me refiero a Cobán Imperial, que tuvo ya un bajón y entonces empiezan a notarse que vienen de mucho más a poco a poco menos. Pero sigue siendo un equipo que está metido dentro de los primeros lugares y que en cualquier momento puede recuperar ese primer lugar. El equipo de el profesor García Arias. Ahora voy con Sandy de nuevo. Cobán, Sandy. ¿Cobán está de regreso? ¿Cobán vuelve a ser el Cobán que vimos antes? ¿O es ese Cobán fuerte que hasta antes de la lesión de Diego Casas venía demostrando? Lo que pasa es que si hablamos hasta este momento, uno es Cobán con Casas y aparentemente otro es Cobán sin el delantero estrella que tuvo en esas jornadas. Yo esperaría que para Cobán esa jornada en donde enfrentan a Shinabajul y terminan cayendo de forma catastrófica, sea nada más un mal momento y un trago amargo que tuvieron que pasar en este torneo. Y esperaría que ese buen fútbol que los tuvo en los primeros puestos no se haya ahogado y que no necesariamente dependa de Casas. Aunque lo decíamos antes de que enfrentaran al propio Shinabajul en donde los príncipes llegaban como favoritos. Ahora viene la prueba de fuego. ¿Qué va a presentar Cobán sin Casas? Y nos acuerpamos un poco en Yanderson porque sabemos que cuando Yanderson está normalmente también los equipos salen a flote. Pero con Shinabajul no fue el caso. Yo espero, Milton, que sea un mal momento porque sí sigo creyendo que Cobán tiene argumento futbolístico para dar la pelea. Yo pienso lo mismo, Pedro. Y ahora, sin Casas, tiene que aparecer el Super Bowl otra vez. Tienen que acuerpar a Yanderson, como ya lo decía Sandy. El Salamá Martínez tiene que estar de nuevo. Delfino Álvarez, por ejemplo. Anthony López. Es un equipo que tiene muchos jugadores. Y pues que yo no sé si fue accidente o si es un paso hacia atrás el resultado con Shinabajul. Sí, sí, es cierto. Ahora no sabemos qué significa. Si es perder la regularidad o simplemente es un tropiezo y regresar a lo que Cobán nos mostró, al menos en las primeras fechas. Yo quiero decir algo en torno a este torneo y se aplica con Cobán. No es cómo empieza, es cómo termina. Sí. Y Cobán empezó bien. De ahí tuvieron un resultado malo cuando visitaron a Malacateco, que me sorprendió. Pero ese es el problema. Cuando Cobán pierde, miren cuántos goles le hacen a Cobán. ¿Cuántos les hizo Malacateco? Tres a cero. Recuerdo que fueron tres. Tres a cero. ¿Cuántos les hizo Shinabajul? Con todo y el arbitraje que estuvo irregular. Pero es que también lo hablábamos, Pedro. Claro, hablábamos que a Cobán le metían goles, pero que Cobán también hacía goles. Sí, pero ahora la reacción les quedó muy corta. Y el problema fue, exacto, que hoy no les alcanzó. Pero yo creo que también no es el tema central. Pero Sandy, contra Malacateco estuvo Casas. Sí. Y no hubo reacción. Por eso le digo, cuando pierden, pierden muy mal. Exacto. Pero yo digo, no es el tema central, pero yo creo que también hay que elogiar lo presentado por Shinabajul. Porque los cambios que hace el profesor dentro del terreno de juego, los movimientos que da al momento de hacer los cambios, la verdad que Shinabajul supo darle una buena lectura y aprovechar las ventajas de un Cobán que estaba perdido en el partido. Sí, sí, entiendo eso y elogio también a Shinabajul. Pero el obligado era Cobán, estaba en casa. Estaba en casa, tenía que hacer valer eso. Pero Cobán va a estar ahí. Fíjate, ya vas a tocar el siguiente tema y te digo que ahí está el otro semifinalista para mí. Porque va a estar, creo, Comunicaciones, va a estar también Antigua, a ver, entre Misco y Cobán es el otro. Y el que viene a continuación, que va a ser el tema de Municipal, puede estar el cuarto, ¿verdad? Pero yo creo que aquí estamos hablando de los cinco que podrían optar a semifinales, solo hay cupo para cuatro. Hablemos de Municipal entonces, Milton, que es a lo que vas a llegar ahora. Exactamente, porque Municipal es un equipo que ha estado ahí con algunas irregularidades en el torneo con el tema de sus resultados. Hoy Municipal es uno de los equipos que no va a tener actividad, que tendrá que trabajar en la recuperación en estos días de José Carlos el Flaco Martínez, que es un tema que ya Sandy adelantaba, que puede estar, que incluso se había dicho que todo el torneo, y después sorpresivamente dicen que sí, que puede estar. Luego, en la recuperación de Roca, que termina siendo ese jugador que en apariencia, bueno, y sin apariencia, porque solo ha metido dos goles, no termina de ser el goleador que se fue. Y uno se queda en la mente y tiene en la cabeza el goleador que se fue, no el que viene. Y la gente le va a exigir lo que él hizo antes, dejó la vara muy alta él mismo, pero Municipal siempre es candidato. A ver, pero a ver, aquí les hago una pregunta, ya devolviéndotela así con interrogantes. A ver, ¿cuántos hemos dicho que van a semifinales? Al menos un servidor, Comunicaciones, Antigua, Cobán, Misco. Y este sería el quinto en discordia para ver a quién saca. ¿O creen ustedes que está Municipal en las semifinales, al menos hoy, lo que dicta su fútbol? Sí, sabemos su historia, su tradición. Eso no lo discuto, si es por tradición, historia y por títulos, Municipal va a estar siempre ahí. Sí, pero analizando el torneo, no la historia general, no treinta y tantos, cuarenta, cincuenta o sesenta años de los equipos, no. La actualidad, de estos cinco hay que sacar uno. ¿A quién sacarían ustedes en semifinales? Ah, es que es durísima la pregunta. No, 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 pero a ver, ese es el ejercicio. Sí, sí, porque, por ejemplo, Municipal venía con una crisis y ganó su último juego, por ejemplo, tres a uno. Cobán perdió cinco a dos. Claro, claro. Entonces, ahí ya ves que un equipo pinchó y que para estar en semifinales y pelear el título no podés cometer errores. Ser tan irregular o caer en errores, sí. Yo, si nos vamos a esa última jornada, yo saco a Cobán. ¿Usted, Sandy? Sí, creo que voy a tener que acompañar a Milton en el comentario por el resultado. Si nos basamos en el resultado de la última jornada, tendría que ser Cobán. Pero esa no es una lógica que va a marcar nada, ¿verdad? Por supuesto. Simplemente es un ejercicio. El más que te está hablando del hoy. Claro, es un ejercicio. El futuro no lo sabemos. Y saludos a los príncipes. El futuro no lo sabemos. ¿Y vos, Pedro? Fíjate que yo a Cobán lo veo en semifinales. Creo que la lucha por ese otro boleto a cuartos de final puede estar entre mis clubes y misita. Sí, puede estar entre mis clubes y municipal. Porque, a ver, yo sí veo fuertes comunicaciones en semifinales. Y Antigua va también encaminado a como viene jugando. Por ahí te digo que Cobán, aunque su resultado no fue bueno, Cobán entiendo lo de casas y demás, pero creo que puede pelear estar en semifinales. Ahora, el tema de mis clubes y el tema de municipal, creo que es entre ellos quienes definen el otro boleto. Pero puede ser Cobán también, no descarto lo que ustedes dicen. Mira, el próximo partido municipal que es en el trébol contra Cobán, ese puede marcar muchas cosas. Por eso, exactamente. Cuando sea ese partido, ahí puede dictaminar mucho de lo que estoy hablando ahora. Sí. O me da la razón ese juego o se la da a usted. El tema es que municipal tiene muchas cosas por qué preocuparse. Y hoy sí, la palabra se aplica, preocuparse. No solamente pensar en los tres puntos que debe sumar rival tras rival, sino pensar en lo que está pasando en la parte interna. El tema de Roca no termina de recuperarse. Incluso quienes dicen que están evaluando si continúa Roca o no con municipal. Esto no es una versión oficial. Son temas que se manejan entre pasillos, claro, y que uno tiene que mencionarlos. Hoy en el entrenamiento con la selección, Pitbull no pudo hacerse entrenamiento normal. Entonces, yo no sé qué tan grave pueda ser, pero ya estamos hablando por lo menos de dos jugadores de municipal que por lo menos en el caso de Domínguez ha sido clave. Roca, yo creo que seguimos esperando al que se fue. Y creo que el problema también de municipal es que en donde se reforzó para este torneo precisamente han sido sus puntos débiles. Entonces, no es solo preocuparse, Pedro, por el rival, sino por todos esos detallitos que van sumando y se reflejan en las jornadas. El entorno y el interior del propio equipo. Y a ver, ¿cómo estarían las jornadas? Sí, a eso iba. Porque aquí es donde podemos sacar más conclusiones. Sí, este es el calendario de lo que resta de municipal hasta el final de la fase de clasificación. Explico antes algo. Hemos colocado en el orden correlativo jornada 11, 12, 13, 14, 15 y 16. En la columna de números del lado derecho de su pantalla están las fechas calendarias. En la jornada 11 la va a jugar el 10 de abril de local contra Malacateco. Luego, en la jornada 12, que se juega el 17 de abril, va contra Comunicaciones en el Clásico. Ahí también puede haber un resultado de esos que muchos técnicos dicen bisagra. O te tira para arriba o te tira para abajo. Luego, la jornada 13 de local contra Cobán, que es el partido más cercano. Sí, que ese es el jueves santo. Sí, jornada 14 visita a Quetzaltenango, Xelajú. Ese es un partido de los más fuertes, creería yo. ¿En abril? El 6 de abril. La jornada 15 la juega de local el día 13 de abril contra Xinabajul, que también habrá que ver cómo llega Xinabajul a esa jornada. Y en la fecha 16 visita la cancha del Deportivo Cuatepec. Estás hablando que también tendrá cinco partidos en el mes de abril. Y, por cierto, ¿cómo se jugará la próxima jornada? La veremos a continuación, porque ya con este partido que tuvo en Comunicaciones y que revisamos venció a Cuatepec, pues ya todos están con 10 juegos. A ver, la próxima jornada será así. El 15 de marzo... Viernes. Viernes inicia la actividad con el antiguo AFC ante Cuatepec. El 16 ya saltamos para sábado el Deportivo Misco ante la X. Este juego, el del Deportivo Zacapi Comunicaciones, se trasladó para el 3 de abril, es decir, luego de la Semana Mayor, de la Semana Santa. El 17 de marzo estamos hablando que jugará el plantel de Guastatoy ante Xelaber, si no se hacen daño. Uno de los dos... Ese, ese va a ser. Uno de los dos sale muy herido de ese partido. El 17 de marzo también a Chuapan ante Cobán Imperial. Y el 10 de abril, porque no jugará Municipal este fin de semana, sí será en el Trébol, pero ante los Toros Rojos del Malacateco. Ahí está la próxima jornada. Todos. Con todas y sus reprogramaciones también. Todos los partidos tienen algo. Sí. Todos. Te ofrecen algún tipo de interés. Mensajes. Volveremos para hablar de la Selección Nacional. Estaremos de vuelta. La Selección Nacional guatemalteca continúa trabajando de cara a los partidos amistosos en la fecha FIFA que se tendrá en este mes de marzo contra Venezuela y Ecuador. Ya Sandy daba algunos adelantos sobre las novedades. El tema de Marco Domínguez es un futbolista de la mitad del campo y que pareciera ser que no terminó bien el entrenamiento. Y, por lo que uno conoce también, la Federación realiza algunas gestiones para poder incluir a Chucho López en el viaje. Sí, puede ser que por ahí logren solventar algo y que Chucho al fin pueda estar en esos partidos importantes de la Selección. Sí, lo que hablábamos de Domínguez recién en el bloque anterior, Pedro, problema de los autores, lo mismo que Mejía. Así que yo creo que hay que seguir de cerca a estos futbolistas esperando que se puedan recuperar, porque yo pensaba, bueno, si a Mejía no le alcanza, por ejemplo, ¿quién en esa posición, verdad? Porque no está Méndez Line y uno empieza a recortar el universo de jugadores también en esa posición y uno se da cuenta que realmente hay jugadores que necesitan estar no solamente para estos partidos, sino porque sirven como un preámbulo para lo que se espera en la eliminatoria del azul y blanco. A ver, vean bien estos rostros que van a estar en la eliminatoria. Son o rostros largos, vamos a ver, o muy contentos. Pero creo que al menos esta primera fase de la eliminatoria la selección la debería pasar. Así como se los digo, independientemente si este está lesionado, si hace falta un lateral, si hace falta un lateral izquierdo. Creo que ya estos dos partidos en el mes de marzo ante Venezuela y Ecuador, en realidad, sí nos van a determinar cómo está la selección nacional. Porque luego le quedaría muy poco tiempo para cambiar totalmente la idea. Estamos hablando que sería abril, mayo, junio y de pronto ya está la eliminatoria. Yo sí creo que estos partidos son importantísimos. No son como los otros juegos de preparación en la era de Tena. Sí que se preparaba para Copa Oro, para seguir en la Liga de las Naciones. No, esta es una eliminatoria. Para eso vino. Para eso vino el profesor Luis Fernando Tena, un muy buen técnico, pero para eso vino. Entonces, esos dos partidos nos van a dar una idea de qué es lo que tiene ese verso nacional. Porque, a ver, probablemente ante los rivales que tendrás, que aunque en teoría uno pensaría los tiene que superar, está Jamaica, ¿eh? Sí. Está Jamaica y puede complicar de alguna manera. Pero los demás, sí, que Guatemala puede superarlos. Entonces, hemos visto que el azul y blanco históricamente, desde aquella primera eliminatoria para el Mundial de Suecia 1958, se complicó. O sea, se ha complicado con los equipos caribeños, con todos. Es una historia difícil, una loza pesada, complicada, que hay que ir cambiando y que solo se puede cambiar cada cuatro años que hay eliminatoria. Y llegó el momento. Entonces, yo sí creo que los juegos ante Venezuela y Ecuador, Milton, con todo respeto, tienen que dar muestra de que esta selección va bien para la eliminatoria. Ya no hay mucho más. Ya no hay más tiempo. No vendrán muchos más juegos. O sea, estamos hablando que serían partidos escasos los que se puedan conseguir. Sí. Y sobre todo porque estas selecciones de la Comebol, por ejemplo, Venezuela puede lograr una clasificación a la Copa del Mundo. No está siendo una mala eliminatoria. Tal vez es una de las mejores. No son buenos rivales. Tal vez es una de las mejores eliminatorias en la historia de la selección de la Vino Tinto, de esta selección de Venezuela. Y Ecuador, que siempre es una selección más que competitiva. Jorge Aparicio, se refiere a estos temas. Precisamente, el volante de comunicaciones convocado a selección guatemalteca, que se refiere a lo físico que serán estos dos compromisos. Pues la verdad, muy emocionado de estar de vuelta aquí con selección. Bueno, pues a espera de lo que van a ser esos dos grandes partidos. Creo que jugados con equipos de talla internacional. Creo que nos van a servir mucho para lo que se viene para nosotros, en lo que va a ser la eliminatoria. Y bueno, para ver qué se ha venido haciendo y qué es lo que tenemos que corregir, ¿verdad? Sí, definitivamente. Son selecciones que definitivamente nos van a exigir. Van a hacernos ver cosas que por ahí nos faltan. Y bueno, nosotros en la nuestra, sabiendo que nuestra verdadera competencia está en unos meses para vísperas de lo que va a ser la eliminatoria, ¿verdad? Sí, cuesta, cuesta. Creo que es una generación con mucho talento. Por eso es que hay veces que estás convocado, a veces que no. Y bueno, el tiempo y el trabajo, pues obviamente te va a ir dando las convocatorias. Obviamente siempre con el visto bueno del cuerpo técnico, pero en lo que le queda a uno es trabajar, tratar de sobresalir con sus cruces y obviamente tratar de hacer las cosas de la mejor manera. Pues un equipo muy físico, con muchos jugadores, obviamente en una realidad futbolística un poco diferente a la nuestra. Jugadores con buen pie, jugadores muy dinámicos, muy fuertes y obviamente la velocidad que los caracteriza. Entonces, por ahí nos puede servir por lo que se nos viene en el grupo que nos tocó, con los rivales que nos tocan en el eliminatorio. Entonces creo que nos va a servir de mucho ese amistoso. Y uno de los rivales de la selección de Ecuador hoy, muchas expectativas, sonó mucho el nombre de Guatemala en ese país porque presentaron este uniforme. Es el uniforme que utilizará la selección de Ecuador y que estrenará contra la selección nacional de Guatemala. Así lo presentó la selección ecuatoriana. Luego de este partido con Guatemala lo van a utilizar en otros amistosos, lo utilizan en la Copa América y para la eliminatoria regresan al uniforme tradicional amarillo completo sin la franja. Eso es la franja. ¿Te quiere decir algo, Pedro? ¿Cómo fue que? No, que qué bonito el número 23 y el 3, ¿verdad? Ah. Son números de buena suerte. Sí, ¿verdad? Sí, para mí sí. Ajá. Señor. Bueno, ahí la selección y este es el otro. Este se parece mucho al de la Olimpia. Al de la Olimpia, sí, sí, sí. ¿Verdad? O a otro de Boca Juniors, al segundo, que es blanco también. Bueno, ahí la selección nacional de Ecuador presentando su uniforme, el amarillo con la franja oscura, será el que utilice seguramente en el partido amistoso contra la selección guatemalteca. No se conocen los nombres de la convocatoria de la selección de Ecuador. Vamos a ver qué es lo que presenta. ¿Están bonitos los uniformes? Sí, me gustó. ¿Ustedes saben que le gustan? Sí, está bien. El de la franja me gustó más. Pero me gustan más el mío. Ah, no, bueno, estamos hablando de esto. Sí, hombre, sí, no, están bonitos. El de la franja fue más bonito, la verdad. Sí, a mí también me gustó, sí. Sí, sí, está muy bonito. Bueno, vamos a la pausa. Regresamos para hablar de un tema que en Inglaterra está tomando, diría yo, más terreno en los medios de comunicación para abordar el mismo. Es el tema de un árbitro, ese que estuvo en el juego entre el Liverpool y el Manchester City. Lo que se ha dicho, no hay nada claro todavía, pero ya un periodista lo ha señalado públicamente. Faltan las pruebas, por supuesto, pero es un tema complicado, candente, que tocaremos después de la noche. Bueno, nos vamos, señor Meléndez. Será hasta mañana, Sandy. Buenas noches. Buenas noches. Con permiso. Que la pasen bien.